El soporte para TV de techo Bali se distingue por su diseño ajustable que ofrece un rango completo de inclinación y rotación de 360 grados, permitiendo una visualización desde múltiples ángulos. Su construcción en acero sólido le brinda durabilidad y estabilidad para soportar pantallas de hasta 65 pulgadas y 45 kilogramos, incluso en techos planos, inclinados o abovedados. Además, su sistema de organización de cables integrado y su montaje compacto lo hacen ideal para aprovechar al máximo el espacio en hogares o negocios. Ventajas. Construcción duradera. Fabricado en acero sólido, este soporte ofrece estabilidad y resistencia, soportando incluso en condiciones de clima adverso. Esto asegura la integridad del televisor durante el uso, lo cual es ideal para techos de mayor altura o instalaciones exteriores. Excelente rango de movimiento. El soporte permite una inclinación de hasta 25 grados, rotación completa de 360 grados y un ajuste de altura en 4 posiciones, lo cual proporciona una experiencia de visualización personalizada desde casi cualquier ángulo. Es especialmente útil en espacios como salas o cocinas, donde el televisor puede orientarse para distintas áreas. Fácil instalación. Con un kit de herramientas y manual de usuario incluidos, la instalación es relativamente sencilla, aunque requiere precaución en algunos techos de materiales livianos como tablaroca o poliuretano. Ahorro de espacio. El diseño compacto de montaje en techo libera espacio en el piso, ideal para quienes buscan optimizar áreas reducidas o colocar el televisor en lugares inusuales, como debajo de escaleras. Gestión de cables. Incluye un sistema de organización de cables, lo que ayuda a mantener una apariencia limpia y profesional, evitando cables colgantes visibles. Desventajas. Varios usuarios señalan que el soporte es pesado, lo que puede resultar excesivo si se instala en techos frágiles o livianos. Esto limita sus aplicaciones en construcciones de menor resistencia. Tornillos incompatibles. El paquete no incluye tornillos adecuados para todas las televisiones, lo que ha dificultado su montaje para algunos usuarios. Este detalle puede requerir que se adquieran tornillos adicionales. Movilidad limitada en algunos ángulos. Aunque el soporte permite rotación de 360 grados, su brazo es relativamente corto, limitando su alcance en techos muy altos o si se desea una mayor extensión. Instrucciones de instalación mejorables. Las instrucciones son principalmente gráficas, lo que puede complicar la instalación para personas que no estén familiarizadas con ensamblajes mecánicos. También hemos hecho un increíble video sobre los mejores soportes de televisión para pared. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video.